Tú, ¿verdad, Miguel? Dile, Miguel. Dile, tú me lo compras, güey. ¿Te lo compro? Ándele culo, güey. Ándele culo. A la verga. Ya, ya, compa. Ya, ya, ya. La neta, güey, el flaky te puso pedo, güey. ¿De verdad? Te puso la peda, güey. Sí, güey, y el carnal. ¡Mierda! El José, güey, le echó pólvora a la cerveza, güey. Por eso anda todo acá, güey. Pólvora, güey. Pólvora, güey. ¿Cómo, güey? Capturado en video. Eh, yo no sé. ¿Cómo, güey? ¿Cómo, güey? ¿Cómo, cómo? Así, güey, rojo. ¡Oh! Yo no te lo la sé, güey. Sí, güey. ¡Fuero, bueno! 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 no me padece estuvo wey ya tranquiliza fue tan pendejo a la rga le iba a pisar la mano eee no mami ya estuvo wey ya te calentaste a tu wey ya estuvo bueno si wey lo bueno que no sabes quien soy dile cuanto a las cosas que eres en tu casa como a mi no mami mami en tu casa ya estaba balanceada wey No te creo, no te creo O hijo Alexis, las casas de Brasil o de Puerto Rico Donde están unos amontonados De los otros Ya sé, güey